Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y en este vídeo vamos a hablar de las nuevas oportunidades que hay para farmear dentro de lo que sería la blockchain de Osmosis. Por un lado tenemos Valyswap, del cual ya hemos estado hablando en el grupo de Telegram, pero que por diversos motivos no he tenido ocasión de llevaros al canal. Pero para que lo sepáis se trata de un DEX bastante interesante y cuyo token nativo, después de una caída bastante fuerte al principio, el token se llama VS, aquí estáis viendo la caída desde 1.44 hasta los 0.09, ha tenido una progresión bastante interesante. De hecho ha conseguido mantenerse de forma bastante estable en torno a los 0.29 y además nos está ofreciendo unas rentabilidades muy altas. Por ejemplo, si hacemos staking de VS, el APR es de más del 1000%. Si hacemos VS contra USDT, el APR también es de más del 1000%. Si entramos a VS contra ROWS, nos vamos a más del 1200%. Y después también tenemos oportunidades muy buenas como la de ROWS contra USDT con un 173% de APR, que la verdad es muy recomendable. USDT, USDT contra USDT que son monedas estables, que ahora mismo se encuentra a casi un 60%. Bitcoin y Ethereum también contra monedas estables a más del 100% de APR. Aparte, a día de hoy, este protocolo ha incluso superado a YuzuSwap, que es el DEX principal de la blockchain de Oasis. Por tanto, no es ninguna tontería y como sabéis, y si no sabéis, os lo digo en este vídeo, pero ya estuvimos en su día farmeando dentro de esta blockchain, aquí las comisiones de gas son muy, muy bajas. Vamos a ver un ejemplo de cómo se haría, pero los ejemplos de cómo enviar la liquidez a vuestra billetera los tenéis en la sección de básicos del canal. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de cómo tendríamos que hacer para invertir en esta blockchain. Si nosotros ya tenemos depositada nuestra liquidez, es tan sencillo como darle aquí a reinvertir y ya se reinvierte automáticamente en esta pool de aquí. Si por el contrario lo que queremos es armar una farm, pues es tan sencillo como venirnos aquí a swap, aquí seleccionamos rows y lo ponemos contra el token que a nosotros nos interesa. En este caso, vamos a imaginarnos que a nosotros nos interesaría rows contra USDT. Seleccionamos rows, aquí seleccionamos USDT y teniendo en cuenta que tenemos 6, pues aquí le damos a 3 y haríamos el swap. Una vez que ya tenemos hecho el swap, nos vamos aquí a la sección de liquidity y le damos a añadir liquidez. De un lado seleccionamos 3 rows y del otro lado seleccionamos los USDT correspondientes. Aquí agregaríamos nuestra liquidez, se armaría el par y ya nos vendríamos a lo que sería la farm. Para activar una farm es tan sencillo como darle aquí a aprobar y a continuación con nuestra billetera de Metamask, ya podemos pagar una pequeña comisión y aprobar esa farm. Después simplemente le damos a stackear, le daríamos aquí a more y depositamos nuestra liquidez. En cuanto a las farms que yo veo más interesantes, bien, pues ahora mismo la que me parece más interesante para alguien que no quiera correr ningún tipo de riesgos sería esta de aquí. USDC contra USDT, que para ser monedas estables nos están pagando un APR muy, muy interesante. Y como podéis ver, aquí hay depositados casi 20 millones de dólares en cuanto a liquidez. Después, si queremos correr un poquito más de riesgo, esta también sería muy interesante. De hecho, me parece incluso más interesante meterme en esta que entrar en cualquiera de estas dos tal y como está el mercado. Y ya después lo que podemos hacer es, con lo que vayamos ganando, invertirlo o bien en esta de aquí o invertirlo en esta o incluso en esta de aquí si todavía queremos más riesgo de impermanent loss. En principio, la mejor reinversión sería a través de esta porque lo que hacemos es juntarlo con moneda estable y de esta forma, pues siempre si hay una caída muy pronunciada, nos daría tiempo a sacar algo de beneficio. Si el token llegase a corregir muy, muy fuerte y estamos invertidos en esta de aquí, prácticamente nos quedaríamos sin ganancias. Y las reinversiones, como os decía, hacerlas cada vez que tengáis dos Vs o así, ya las podéis hacer. Pero es que la cosa no queda ahí, sino que en YuzuSwap también tenemos la oportunidad de hacer interés compuesto. Y es que se han habilitado un par de pools bastante interesantes. Pero a mí, en concreto, la que más me interesa sería esta de aquí en la cual podemos emparejar Rows grapeado contra USDT. Y nos van a dar tanto Yuzu por un lado como monedas de luna. Y para poder optar a esta opción voy a minimizar esta pantalla porque estoy teniendo problemas. No sé si a vosotros os pasa, pero me aparece esto de aquí del inglés y soy incapaz de pulsar sobre estos botones de aquí. Así que lo voy a poner un poquito minimizado. Espero que no os moleste a la hora de ver el vídeo. Bien, lo que haríamos sería venirnos aquí a Swap y aquí seleccionamos por un lado el token Rows. Lo partimos y lo convertimos a UST, que sería la moneda estable de la blockchain de Terra. Y la otra mitad, acordaros de todas formas, de dejar algo de fees para poder pagar las comisiones, lo convertiríamos a WRows, ya que la pool es con el token grapeado. Y como estáis viendo aquí, aunque el impacto en el precio en su momento fue bastante alto, ahora mismo ya hay bastante liquidez de UST y por tanto sería bajo. Pero acordaos de vigilar esto. De todas formas, hay una forma bastante más sencilla de hacer esto, que sería simplemente venir aquí a Zap, aquí seleccionamos el token Rows y a continuación seleccionamos el LP que nos interesa. En este caso sería este de aquí, WRows contra USDT. Aquí pulsaríamos sobre este botoncito y a continuación se armaría nuestro token LP. A continuación nosotros nos vamos aquí a Liquidity Mining y tenemos que habilitar la farm que nos interesa, que en este caso es esta de aquí. La seleccionamos y a continuación le damos a Stake LP. Aquí le damos a Máximo y confirmamos. Y con esto ya estaríamos recibiendo por una parte Yuzu y por la otra parte una moneda mucho más válida. Hasta aquí este vídeo rápido sobre la marcha. Siento no haber podido hacer la reinversión con vosotros, pero ya la había hecho con anterioridad. De todas formas, os quería hacer el vídeo lo más rápido posible y por eso tampoco me he parado en deshacer las pools. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, como siempre, a través del grupo de Telegram, a través de los comentarios podéis preguntar lo que sea y en la medida de lo posible os iré contestando. Y nada, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle me gusta, suscribíos al canal, activad las notificaciones y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!